Si en lugar de ver un cojín, ves un silenciador. Si en lugar de ver unas cortinas, ves un escondite. Si en lugar de un diario, ves la forma perfecta de comenzar un incendio. ¡Enhorabuena! Eres nuestro cómplice. Y no estás solo. Tenemos pruebas más que suficientes. Policía, manos arriba. Mire a su alrededor, porque se acabó. No hay duda, las series criminales más emocionantes y sorprendentes son nuestras. ¡Disparo! ¡Solicito refuerzos! Lo tenemos, jefe. Ya ha empezado. Acaban de encontrar el cuerpo de una joven. El examen externo inicial indica probable agresión sexual. ¿Tiene usted pruebas? Se acepta el caso. Gracias, señoría. Volved a la escena del crimen con ojos nuevos. A ver qué pruebas podéis encontrar. Llevo mucho tiempo en este oficio. Reconozco a un delincuente a kilómetros. Y el cine de género con más interrogantes, peligros y tensión por minuto, también. ¡Ya! ¿Qué ves aquí? ¿Un logotipo o la prueba que faltaba?